¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos mezclar los unos con los otros? Por ejemplo, ya no podemos utilizar el término de cártel... ¡Ay, Dios! Ni podemos hablar de un Santiago... ¡No, no, no! ¿Cómo lo vas a hacer? Pues hay que pensar... Sinónimos. Sí, sinónimos. ¿Alternativas? Alternativas. Alternativas. Eufemismos. La mafia de los departamentos. La mafia departamental. La pandilla primobiliaria, puede ser. Ok. Ese está bonito. Es decir, la clica de los condóminos. Eso suena muy vulgar. Me gusta. Se queda. Se queda la clica de los condóminos. Oye, y... Pero hay más, ¿no? Hay más. Y en lugar del nombre, decir, ¿qué? ¿Santí Babá? ¿Y los 40 prestanombres? ¿O cómo? ¿Tablada? ¿Tajada? ¿Tajada? Y también está prohibido Tajada. ¿También está prohibido Tajada? Sí. Oye, pero además es increíble porque hay actores políticos importantes a los que se les ha prohibido tocar el tema de Santí Babá y la clica de los condóminos. Pues la candidata. La candidata. Pero sí sería bueno que pudieran hablar, ¿no? Es increíble que en plena campaña no puedan decir. No puede decir eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay salidas, ¿no? Yo creo que podríamos... Para eso están los voceros. Pues están los voceros. ¿Qué te parece que invitemos a la vocera de una de las candidatas? Aquí están. Ya está. A ver, mira. ¡Una! ¡Lujo! ¡Qué bienvenidas! A la verlo. Qué bueno que pasabas por aquí. Casualmente. Casualmente. Hola. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Sí, por favor. Sí. Bienvenido a la verlo. Qué gusto poder hablar de estos temas que no podemos hablar. Ay, mira, y en la mesa había eso. Había casualmente aquí todos los datos. Oye, pero a ver, hay toda una serie de cosas que están en el aire alrededor de toda esta decisión, esta determinación que tomó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y es que, en principio, está incluso en cuestión la existencia de la clica... Ya me voy a meter la pata. De la clica de los condóminos. La banda del edificio azul. La banda del edificio azul. Es decir, ¿existe esa figura? ¿Existe el cártel inmobiliario? Si las usamos por separado, yo creo. Si las usamos por separado. ¿Existe el cártel inmobiliario? De BJ. ¿Existe? Por supuesto que existe. Y yo creo que además existen razones para vincular al actual candidato del PAN con ese cártel inmobiliario. Es un modus operandi que surgió desde el 2009, cuando Jorge Romero, el actual coordinador de los diputados panistas, era director general de gobierno de la alcaldía Benito Juárez. Ahí empezaron a hacerse algunos edificios con niveles de más o no respetando el área libre que establece la norma. En el 2009. En el 2009, con la finalidad de empezar a construir un modus operandi que a través del desarrollo inmobiliario y la generación de vivienda, que además tiene unos efectos muy contraproducentes para la ciudad, que ahorita hablaremos de ellos, pudieran hacerse de enriquecimiento ilícito o inclusive departamentos a través de ese modus operandi. Ahí inicia. Se desata en el periodo de Jorge Romero, cuando él fue alcalde del 2012 al 2015, que recordarán que fue producto de una elección muy cerrada, en donde se decía que Leti Varela había ganado la elección y que prácticamente en los tribunales Mancera le dio el triunfo a Jorge Romero. Y ahí empezaron a aparecer 27 inmuebles con 68 niveles excedentes en esa administración. Luego se desata todavía más en el periodo de Cristian von Roerich, que fue además muy importante porque están vinculados los permisos de esa administración con las construcciones que se hicieron y que se cayeron en el sismo del 2017. Hay un caso muy emblemático, el de Emiliano Zapata número 56, que era una construcción que se había entregado un año antes del sismo del 2017 y era una construcción que no cumplía con ninguna de las normas de construcción y que se cayó. Y después, en el 2021, recordemos un incendio que se dio por una lavadora que explotó, derivado de una mala instalación del gas. En el que justo la norma dice que las instalaciones de gas tienen que estar en áreas ventiladas y aquí estaban justo en el sótano, explota el edificio y resulta que son dos casos vinculados con esta administración que por eso Cristian está en la cárcel junto con 11 funcionarios más de la alcaldía Benito Juárez. Y entonces ahí uno diría, ay no, pero por qué vinculamos a Santiago, al que no podemos decir, pero que todos sabemos quién es. Seguramente en su administración se paró este modus operandi y pues no, nosotros podemos ver que desde el 2019 al 2022 se detectan 40 edificios adicionales que implican 66 niveles excedentes que siguen en este mismo modus operandi y que además tres de los funcionarios que ya están detenidos y que ya fueron confesos y que ya inclusive regresaron parte de los bienes que se hicieron a través de esta operación mala vida eran funcionarios que estaban en funciones con Santiago Atahual y no nada más eso, eran funcionarios que Santiago Atahual había ascendido porque eran directores de área y él los hizo directores generales. Lo que tú estás presuponiendo es que forman estos funcionarios que están encarcelados forman parte, digamos, de la amponería edificante. Forman parte de un grupo, forman parte de un grupo político que a partir de sus formas se han acoparado del PAN en la ciudad, ¿no? Porque también está... Esto lo denuncia Felipe Calderón y Margarita Zavala y Felipe Calderón y no solamente eso, también lo denunció Pérez Jaén cuando fue el robo de los recursos de la reconstrucción que también Jorge Romero estaba vinculado. Entonces es un grupo político que se acapara del PANismo en la ciudad porque también estas malas formas que hace para hacer negocio lo realiza para hacer afiliaciones indebidas y de pronto hacerse de todos los espacios en el PAN y han cooptado totalmente a la Benito Juárez quitándole posibilidades a otros grupos de poder contender por esa alcaldía, que hay que decir que es como un pase directo para el PANismo en la ciudad y que ante esa impunidad y esta falta de competencia que hay en esa demarcación, pues han podido hacer todo un caldo de cultivo para que hagan cientos, inclusive hay reportes de ciudadanos de miles de edificios que no cumplen estrictamente la norma. Hasta el momento se han detectado 264 niveles de más que implican seis torres míticas. Dos Burj Califas. Pero no nada más son niveles de más, también son áreas libres y una serie de medidas de más para poder hacer más departamentos que terminan afectando la convivencia, pero también la seguridad, pero también la calidad de los servicios en la zona, pero también generan falta de certeza jurídica, porque esos niveles que no existen en la norma, pues cómo después vas a poder venderlos, ¿no? Oye, pero ellos alegan que los permisos no los da la alcaldía. Eso es totalmente... Lo que los da el gobierno central. Eso es totalmente falto y ellos lo saben. De acuerdo a la ley de alcaldías y también a la ley de desarrollo urbano, inclusive es una facultad exclusiva que le da la Constitución Política de la Ciudad de México, que ellos defendieron a muerte, todos los edificios que son menores a 15 mil metros cuadrados, es decir, edificios menores a cuatro niveles, no necesitan la autorización por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque en teoría son edificios que cumplen lo que dice la norma, es decir, lo que está estableciendo el Congreso a través de los programas de desarrollo delegacional y parcial de cada una de las alcaldías. Entonces, no necesitan la autorización ni el seguimiento de ese dubi, y por tanto, quien da el permiso de manera directa a través de las manifestaciones de demolición, de obra y de ocupación o de habitacional, en el caso de viviendas, es la alcaldía. ¿Y qué significa eso? De que si esa es la autoridad que te está dando un permiso para poder construir algo, pues entonces esa también es la autoridad que te acompaña para verificar que hagas las cosas como las tienes que hacer. Y ahí es en donde nos damos cuenta que lo de sublindar BJ, pues nada más sirve para blindar ese negocio, porque resulta que no ven despojos, no ven demoliciones que se hacen sin permiso con la afectación que esto significa para los colindantes, no ven obras que se están haciendo con niveles de más, no ven las quejas de los vecinos, los letreros, porque hay muchísimos letreros de vecinos que ponen que no compren en este edificio, es fraude, las tomas de agua son irregulares, ¿no? Eso no lo ven y siguen generando una afectación. En Avenito Juárez, cientos de familias que están siendo defraudadas. Y algo que me parece muy grave para toda la ciudad, que es justo esto que tenemos del encarecimiento del suelo en la Ciudad de México y de la falta de posibilidad de comprar vivienda asequible en la Ciudad de México, en mucho es derivado de este tipo de comportamiento en las alcaldías, principalmente en Benito Juárez, en conturbanio con ciertas desarrolladoras inmobiliarias, porque hay que decir que no son todas, que encarecen el suelo, que especulan y que quitan la posibilidad de acceder a vivienda, a jóvenes, a profesionistas, a trabajadores del Infonavit, del Fovista. Entonces, realmente es un modus operandi terrible que tiene cooptado el panismo en la ciudad, que tiene cooptado ya la posición en la ciudad, porque el prismo quedó borrado por ese grupo que encabeza Jorge Romero, y que ahora lo que quieren es convertir a la Ciudad de México en un gran negocio, y por eso no quieren que sigamos hablando de este tema. Y por eso se quieren hacer de la fiscalía, para proteger a sus cuates, o sea, no solamente la ciudad, sino ese órgano. Pero vamos a un corte comercial, no sin antes ver a Cintia Bolio, la chamuca, y regresamos. Por favor, no te vayas. Querido electorado, qué bonito es abril, mes de los niños y las niñas libres, soñadoras y felices. Y sí, qué importante es reflexionar, no tan solo sobre el mundo, sino también sobre el México, el Estado, la Alcaldía, el municipio, etcétera, que hoy viven y a futuro vamos a dejarles. El bienestar de la niñez, su derecho a una vida digna, más la protección a sus plenos derechos humanos, tiene que ver, o casualidad, con la importante decisión que como ciudadanía tomamos al ejercer nuestro sufragio y elegir un partido, una ideología y un proyecto de gobierno. Existe una diferencia enorme entre la conservadora derecha y la izquierda progresista y su concepto sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo los de las niñas y las adolescentes. En el caso de la derecha prianista, más que concepto, tienen concepción. Pues sucede que las y los diputados de la derecha panista se aventaron en días recientes uno de sus performances en tribuna recurrentes tratando de impulsar la protección de la vida desde la concepción. Por un lado, qué medievales, pero por el otro, solitos se evidencian. Y no olvidamos la criminalización de las mujeres de 2008 al 2022, obra del PRIAN, que por fin se echó abajo y debe reflejarse con la plena legalización de la ILE en todo el país y su garantía de acceso, principalmente para las niñas que los hombres agreden en distintos ámbitos. En nuestro México, pedófilo, cierto porcentaje de embarazos no planeados son autoría de violadores, con agresiones, desafortunada e impunemente, al interior mismo de la muy religiosa familia mexicana. ¿Y qué nos ofrece la derecha? Añadir más barbarie a esta barbarie. En los estados gobernados por el MAC PRIAN, confunden moral por moralina traducida en opresión y de la manita de la iglesia. Se niega el acceso a la ILE a las niñas agredidas e incumplen la norma oficial mexicana 046, ya que en todo el país el aborto por causa de violación es un derecho. Son niñas, no madres. Ser feminista y votar por la derecha es avalar a los antiderechos liliteyescos de pañuelo azul. Vale retro, sotanas. La izquierda, querido electorado, postula el deber ético de proteger a las niñas, a nuestros derechos, ampliarlos y garantizarlos con respeto al Estado laico. Amén. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV con Dunia Ludlow y estamos platicando sobre la banda del Edificio Azul y todas las demás interpretaciones. Los del modus inmobiliarandi. Exacto. Inmobiliarios. La amponería condomina. Amponería condomina. Pero te interrumpimos, no te interrumpimos, sino que estábamos hablando de también el... Esta banda se quiere hacer de la fiscalía, ¿no? Sí. Para poder liberar a sus cuates y para poder protegerlos. Quiere volver a hacer las instituciones a modo, como ese momento en el que Christian Bonroy fue alcalde de la Benito Juárez, junto con Mancera, en donde se sintieron en un grado de impunidad, en el que podían hacer lo que querían y estábamos en esa discusión en la asamblea en ese entonces de las cuotas y de los cuates, se acordarán, porque justo lo que querían es poner fiscales anticorrupción a modo, los consejeros del Instituto de Transparencia a modo, los consejeros también del Instituto Electoral a modo, que parece que ahí sí lograron algunos cuantos, ¿no? Y por eso estamos en este lugar en el que nos impiden hablar de un cártel que sí me gustaría redondear la idea de que sí hay indicios importantes de vincular a Santiago en esta operación, no solamente porque forma parte del mismo grupo, no solamente porque en su administración hay pruebas de que se siguió haciendo este mismo modus operandi. Incluso funcionarios de él encarcelados. Hay funcionarios de él encarcelados y no nada más eso, hasta el momento no nos ha podido decir qué pasa con este departamento que es en el que vive, que también está dentro de su patrimonio, que luego no pudo justificar y que se presupone que es producto de este tipo de operación inmobiliaria en el que muchos de esta red de corrupción se les pagó a través de departamentos. Pero está siendo investigado. Está siendo investigado, pero pasó algo muy curioso que no se ha dicho. La audiencia que estaba prevista para febrero de este año en el que se iban a mandar a declarar a los empresarios imputados y esos empresarios imputados seguramente cuando van a la audiencia dan más información para que el caso siga fluyendo. Esa audiencia casualmente se pospuso de febrero al 16 de junio del 2024. Entonces, pues ahí es también cuando uno dice que estamos hablando del plan C, porque si aquí un Poder Judicial también está posponiendo una investigación para no embarrar a uno de los candidatos que está postulándose para la ciudad, pues qué grave y más grave aún que el Instituto Electoral de la Ciudad de México que debería de estar preservando la democracia, pues quiera callarnos, quiera retirarle a la ciudadanía el derecho a tener acceso a la información y a la verdad para encubrir un mondus operandi que pues seguramente quieren extender. Eso es lo que te quería preguntar con esta resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cuáles son sus argumentos, sus supuestos argumentos para impedirles hablar de esto y qué es exactamente lo que les impide decir? El argumento es que se trata de calumnia y difamación. Calumnia y difamación. Pero lo que nosotros a su vez decimos es cómo puede tratarse de calumnia y difamación cuando estamos hablando de un delito que ya hay personas confesas, que ya hay sentencias, que ya hay castigos, que ya inclusive hay un resarcimiento del daño y hay edificios, departamentos que fueron devueltos y que se entregaron a los damnificados del sismo de la reconstrucción y que además es una investigación que no está concluida, que continúa, tan continúa que la audiencia que se dio en febrero y que se pospuso para junio y que seguramente dará más elementos y derivarán de esos testimonios más funcionarios vinculados que a su vez derivarán en otra carpeta. Entonces, ¿cómo puede ser calumnia? ¿Cómo puede ser difamación? Una cosa investigada y una cosa que ha sido juzgada. La verdad es que para nosotros no es entendible ese argumento por parte del Instituto Electoral en el que lo que nos está pidiendo es algunos de nosotros bajar ciertas publicaciones en donde hacemos referencia al cártel de los edificios BJ y a otros compañeros que tienen funciones legislativas o dirigencias del partido que por el hecho de recibir recursos públicos, pues que no pueden hablar de esos temas bajo el entendido de que no se pueden utilizar recursos públicos para calumniar y difamar. Entonces, ese es el lugar en el... Es un caso investigado, es un caso... Lo que podrían alegar, de hecho lo que alegan es que no hay... No se puede vincular con el candidato en específico porque él no tiene acusaciones, que sí las tiene. Hasta el momento. Pero ¿por qué no poder hablar del caso en sí? Eso es absurdo. No, la presunción de inocencia es importante, sin lugar a dudas. Sí, pero hablar del caso. Creo que sí hay elementos para vincular a este candidato con lo que es el cártel de la esposa de Margarita, de la esposa de Margarita Masa de Juárez. Hay manera de hacer ese vínculo. No, y por lo que todo lo que acabamos de decir, o sea, es un grupo político muy cerrado que siempre ha jugado no más de cinco personas, de hecho así se les dice, los quintos, que está encabezado por Jorge Romero, que el que le sigue justo es Santiago Taboada, Mauricio Otave, Luis Mendoza, Cristian Bonroy, que ya está en la cárcel, y Andrés Ataide. Y que todos si vemos y analizamos su trayectoria en los últimos 14 años, pues han estado jugando en papeles estratégicos, ya sea en la dirigencia del PAN, alcaldías, diputaciones, con el afán de tener un control hiper cerrado del PAN de la ciudad. Entonces ya ahí, pues, de un grupo de cinco personas, de verdad no sabes, ya ahí ya entra, me parece, justificadamente el que uno desconfíe. Yo no quiero imaginarme cómo puede gobernar un personaje que en la campaña, que es cuando se supone que se tiene que abrir todo, censura. Imagínate, si censura en campaña, imagínate cómo funcionaría si llegara gobierno. A ver, si es capaz de presentar documentos apócrifos para lavarse la cara por lo que hicieron en el metro. Hace unas semanas salieron en las noticias y se hizo viral que se perforó uno de los túneles del metro, que afortunadamente ya fue arreglado por el gobierno de la Ciudad de México, a partir de una obra que se estaba haciendo en Benito Juárez, que tienen los permisos de Benito Juárez firmados por Tahuada de Benito Juárez y que fueron capaces de presentar documentos apócrifos para deslindarse de la responsabilidad y ahorita están tirándosela al desarrollador inmobiliario. Entonces, ¿cómo puede el instituto también, ante esa evidencia, que actualmente hay un nuevo edificio que ya generó daño a la infraestructura que está directamente vinculado con el candidato actual? Decirnos que es difamación. ¿Ustedes van a impugnar esta resolución del instituto? Sí, ya ayer justo nuestra candidata dijo que íbamos a impugnar esa resolución en los tribunales. Yo la verdad quiero pensar que los tribunales sin duda nos van a dar la razón. Mientras tanto, también para no ser afectos de las multas, las publicaciones específicas que nos señalan bajar una vez que seamos notificados, porque también hay que decir que hasta el momento no se ha notificado ni se ha subido la resolución a los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, seguramente bajaremos esas publicaciones, que al mismo tiempo creo que ya cumplieron su función y que seguramente compañeros del movimiento nos estarán ayudando a darle más aire, pero eso de que no nos permitan hablar y que no permitan a nuestros compañeros legisladores, representantes del Senado en la República, puedan seguir hablando, eso sí nos lo vamos a permitir. Pero esas medidas siempre son contraproducentes, es como el efecto del Padre Amaro, que van a ver esa película y todo el mundo... Acá no pueden hablar de eso, pero además todos los ciudadanos podemos hablar de eso en nuestras redes sociales y demás, y esta prohibición va a provocar que se hable más. Totalmente, le salió el tiro por la cúlata ahora sí. Hay que hacer esa invitación, ¿no? No, pero al final de cuentas sí es un acto de censura. Lo que hay que señalar es que es increíble que en tiempos de las redes sociales, en tiempos en las que se habla de democracia y de los derechos del escucha, se incurra en actos de censura tan torpes como estos. Y hay un tema ahí, que parece que la magistrada que argumentó todas estas cosas en el Instituto Electoral, la Ciudad de México, pertenece al grupo de Lorenzo, consejera, perdón, de Lorenzo Córdoba. Exactamente. Eso es lo que pertenece. Era asesora de Lorenzo Córdoba. Y los otros dos consejeros están asociados al grupo parlamentario del PAN en la ciudad. Ah, es coincidencia. No lo creo. Oye, ¿cuándo es el siguiente debate? El siguiente debate es en mayo. Justo los temas que se tocan es seguridad y desarrollo urbano, ¿no? Entonces también yo creo que es muy conveniente para ellos intentar silenciarnos estas semanas para evitar hablar de algo que además es muy importante para la ciudad. Es que no es, nos robamos tres millones de pesos. Estás hablando de un negocio de siete mil millones de pesos. Estamos hablando de un negocio de siete mil millones de pesos que nos quita servicios, que encarece el suelo en la ciudad y que fomenta gentrificación. Y que genera un impacto ecológico importante, ¿no? Y que provoca accidentes que cuestan vidas. Y seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con Durnia Ludlow del tema de la clícada de los condóminos. Y tú también eres habitante de Benito Juárez. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto real en los ciudadanos del cártel inmobiliario? Es muy grave porque empieza con una dinámica de despojo. A través de una red de corrupción que hay, detectan a estas casas que están habitadas por personas adultas mayores. Y luego ven algún problema de intestado, etcétera, y empiezan a acosarlos, ¿no? Por ejemplo, los van detectando, los empiezan a acosar. Y luego, inclusive, aparecen nuevas empresas que se hacen dueños de los edificios y empiezan o juicios simulados o despojos como tal, como el que se intentó hacer hace tres semanas en Luz Aviñón, que el indaje de BJ no volvió a ver. Pero afortunadamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí lo vio e impidió ese despojo. Después del despojo viene otro que también es muy grave, que es las demoliciones de esas casas sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de autorización. Entonces, ¿cuál es el problema de ese tipo de demolición? Que como no se supervisan y no llevan los procedimientos que tiene que tener una demolición, se dan afectaciones muy profundas a los colindantes, ¿no? Que generalmente son casas que empiezan a tener un daño deteriorado y entonces incluso entran en el mercado este de despojo para eventualmente hacer un edificio. Luego los terrenos se quedan ahí, valdíos, bastante tiempo, entre seis meses, un año, te diría hasta dos, y coincidentemente son espacios que la alcaldía no barre, no ilumina, no poda, no nada, porque hay que decir que si la alcaldía Benito Juárez tiene una cierta calidad de vida, pues es en realidad por la propina que damos los condóminos que vivimos en Benito Juárez y no por los buenos servicios de Benito Juárez. Entonces, ahí en ese terreno valdío, como nadie da propina, entonces se convierte en un lugar lleno de basura, de popós, de tal. ¿Qué terminan pensando los vecinos cuando aparece el edificio? Ay, qué bueno. Ay, qué bueno que se va a hacer el edificio porque esto va a ser un problema, ¿no? Pero además va a ser un edificio que no va a cumplir la norma porque o va a tener espacios de área libre más reducidos, poniendo en riesgo a la población o no va a seguir las normas de construcción y de protección civil para disminuir los precios y con esto tener una ganancia mayor al cártel inmobiliario y a los desarrolladores vinculados con ese cártel o niveles de más que no están en la norma y porque no están en la norma entonces tienen tomas irregulares de agua, ¿no? Lo cual pues termina siendo un fraude a todas esas personas que compraron que se estima que estos 264 niveles adicionales pues son 7 mil millones de pesos de ganancia a este grupo de personas. Entonces, pues sí termina siendo una afectación importante en una sola cuadra para quienes viven en Benito Juárez y que si esto lo replicamos en zonas con mayor boom inmobiliario como Acacias, como la del Valle y como toda la Benito Juárez porque si nosotros ponemos un mapa de la Ciudad de México y le quitamos el suelo de conservación el verdadero centro de la Ciudad de México es justo Benito Juárez, ¿no? Entonces, si Benito Juárez tiene esta infraestructura y este desarrollo pues es por la ubicación privilegiada en la que se encuentra Benito Juárez y la forma en la que se planificó en su momento, en el siglo pasado, Benito Juárez, ¿no? Entonces, si es un lugar muy cotizado, que no hay una sola colonia que no esté dentro de este boom inmobiliario que ya cuando sumamos y sumamos y sumamos el número de inmuebles que se han construido, pues suma la especulación de la ciudad suma el encarecimiento de la ciudad y la poca posibilidad de construir vivienda menor a un millón y medio de pesos que en la Ciudad de México no existe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos expulsando a la clase trabajadora, a los jóvenes de la ciudad, ¿no? Y colapsando nuestro sistema de transporte a pesar de las inversiones que hacemos a nuestro sistema de transporte. Entonces, es un círculo vicioso provocado por estos mafiosos que tiene que terminar, ¿no? ¿Y cómo es la forma en la que podemos terminarlo? Pues no solamente avanzando en los logros que ya tuvimos en el gobierno central, que es importante decir que esta política que se tuvo desde el gobierno de la Ciudad de México con el desarrollo inmobiliario, que si bien fue, pues, muy de meter en la misma bolsa a todos los desarrolladores, equilibró la economía de la ciudad porque sí estaba muy hacia el desarrollo inmobiliario y hoy que ya se tienen ciertos ajustes se está desarrollando la ciudad, pues, de manera equilibrada sin generar estas colonias como el nuevo Polanco, ¿no? Que no tienen banquetas, que realmente no coadyuva la calidad de vida de las personas que viven en torno a esos edificios. Entonces, continuar con lo que ya se inició desde el gobierno de la Ciudad de México para impedir estos desarrollos gigantescos de más de 5 hasta 20, 30, 50 niveles, ¿no? Que eso ya se tiene más control. Y ahora, ¿qué sigue? Pues, un buen seguimiento hacia las alcaldías. Las alcaldías en donde se ha detectado este fenómeno, empezando por Benito Juárez, pero seguido también por Miguel Hidalgo, seguido también por Cuauhtémoc y también hay que decirlo, Azcapotzalco y Coyoacán. Oye, porque todo esto, como dices, va colapsando y eventualmente va a ser un caos absoluto. Y los servicios ahí ya escasean terriblemente. Bueno, estamos viendo lo del agua. ¿Qué pasó con este problema del agua en Benito Juárez? ¿Se tienen ya más datos? Y mira, y es producto de la forma desordenada en la que ha venido creciendo nuestra ciudad y que esa forma desordenada y ese caos, pues, ha hecho que gente muy viva haga negocio, ¿no? Esta forma desordenada de la ciudad, pues, ¿qué hace? Que de pronto se hagan pozos y pozos y pozos para abastecer de agua a esas colonias que están creciendo, ¿no? Entonces, apenas con la sectorización que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, se tiene un mejor control de dónde están los pozos, de dónde están las válvulas, a partir de que el sistema de aguas se hizo como un mapeo, se sectorizó y tenemos un mejor control, ¿no? Pero veamos cómo estuvo el tema del agua en Benito Juárez. Entonces, para identificar el pozo de esa zona en específico afectada en el poniente de Benito Juárez, primero tuvieron que verificar el tanque y todos los pozos que estaban en Benito Juárez para descartar que ninguno de esos pozos fuera contaminado y luego dijeron, si no es de aquí, ¿dónde es? ¿Cuál es el pozo más cercano? Álvaro Obregón, ¿no? Que no da agua a los vecinos de Álvaro Obregón, sino le da agua a los pozos, a los departamentos de Benito Juárez, ¿no? Entonces, localizan el pozo, lo cierran, lo limpian, lo clausuran, ya ese pozo ya no está abasteciendo a la zona afectada, ¿cómo se arregla? Pues se abren otras válvulas para que se abastezca desde otras fuentes y ya está en este proceso de lavar las cisternas, ¿no? Para que las personas ya puedan ir restableciendo su servicio de manera normal, ¿no? Hasta el momento sigue habiendo este acompañamiento por parte del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Defensa, la Marina, alcaldías como Iztapalapa, como GAM, como Venustiano Carranza, que están ayudando a la limpieza de las pipas. Y pues ahí lo que queda claro es esta falta de intención de gobernar para todos, ¿no? De hacer las cosas correctamente, de que si tienes una crisis tan grave como el agua, que es un líquido vital para las personas, pues en vez de propiciar conflicto, pues propicias coordinación, ¿no? En vez de sacarle raja política. Exacto. Sí, porque hay un problema con el agua, vamos a lucrar con el tema, vamos a resolverlo, ¿no? Y sobre todo si eres autoridad. Todos sacarle tajada. Exacto. Todos sacarle tajada. Como lo de las patrullas. Que no puede decir tajada. Ah, yo sí. Como lo de las patrullas, que es otro caso, te expectas. Es otro caso. Es peluznante, en las que compraron no sé cuántas, el precio del mercado son de 350 mil pesos, y costaron a cada uno un sobreprecio de un millón 300. Y no sé cuántos fueron. O de las pipas. O de las pipas. Que justo en el debate se decía que detrás de este miedo que quieren imponer detrás del agua, pues hay una intención de privatizar el servicio de agua de la Ciudad de México, como sí se dio con Mancera. De hecho, el candidato Taboada, en el debate anterior, habló explícitamente de la empresa Veolia, que es la empresa que ha privatizado el agua en Aguascalientes, en otras... O sea, y además, y que no ha resuelto el problema del agua en Aguascalientes, lo ha grabado de manera importante. Y que además le dijo a Clara, tú con tus pipas tienes el negocio. Ah, sí que tenía ahí un negocio. Y lo cierto es, que se los voy a pasar para que lo suban a sus redes, en las licitaciones de pipas de aguas del año 2023, dos cosas bien interesantes. La primera de ellas es que Benito Juárez, a pesar de que tiene menos población y menos problema de agua que Iztapalapa, compra la misma cantidad de pipas. Y el segundo de ellos es que las compra a un sobreprecio del 30%. Entonces... Benito Juárez. En Benito Juárez. ¿Quiénes son los que lucran con los temas? Calumnian, difaman, y ahí sí el Instituto Electoral no dice nada ni se manifiesta, ¿no? Bueno, además hay otro tema que es delicado, que es el tema de algunos grupos, digamos, que tienen fama de ser porriles en la Ciudad de México. Concretamente el Sindicato Libertad, dirigido por Hugo Bello Valenzo, ¿no? Y concretamente este grupo que se llama Orgullo, Fuerza y Poder Prieto, que es coordinado, cuya dirigente es ni más ni menos que la hija de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Hugo Bello está preso por crímenes serios, por crímenes graves, ¿no? Y el sindicato es un sindicato, ese grupo tiene fama de hacer acciones porriles, ¿no? Y hay una alianza entre estos actores y el candidato. Y han convertido, a mí me toca a Miguel Hidalgo, y la verdad es que han convertido la noche en un campo de batalla y en un arroyo porril, grupos de choque, desde mi punto de vista, muy necesario para esta contienda electoral. O sea, cuando nosotros pasamos por Benito Juárez, Coyoacano, Miguel Hidalgo, y vemos la violencia con la que rasgan la propaganda de Clara, inclusive ayer apareció todo Horacio con carteles de Clara embrujada, pues inclusive estamos hablando de otro tipo de violencia en razón de género también, que tampoco el Instituto Electoral, a pesar de que va a una contienda con los hombres y que están ahí las pruebas de cómo estos grupos de choque han atentado contra su campaña, pues tampoco pasa nada, ni siquiera se los contabilizan, ni siquiera los detienen, y ni siquiera se ve al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sabiendo que todas las noches está pasando esta dinámica en ciertas alcaldías a tener una mayor vigilancia. De hecho, el día de ayer se detuvieron en Miguel Hidalgo al director de Protección Civil de la Alcaldía, Miguel Hidalgo, que estaba retirando la propaganda de Torruco y de Clara en Miguel Hidalgo, un director. Entonces, ahí vemos a los funcionarios, inclusive a los alcaldes en funciones, en plena campaña, cuando pasó lo de Benito Juárez, llegaron los alcaldes en funciones con los candidatos, haciendo campaña, y tampoco el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Ustedes que presentaron una denuncia? ¿O el Instituto tiene que actuar? No, seguramente sí, la parte legal, la parte jurídica, tanto de Morena como de la campaña de Clara y de Torruco también, han presentado las denuncias correspondientes, pero es justo también lo que comentó Clara, que hay denuncias que nosotros hemos puesto y están como en carpetazo, y aquí meten la denuncia y a menos de tres días ya sale y ya exprés y ya... Entonces, yo creo que también nosotros tenemos elementos de una contienda que está siendo agresiva, que está siendo injusta, que está poniendo a nuestra candidata mujer en desventaja, y esas denuncias que nosotros estamos interponiendo no se consideran, mientras que a pesar de que tenemos elementos para vincular a ese candidato con un modus operandi, que es un delito ya tipificado en el Código Penal, a nosotros buscan silenciarnos de muy mala forma. ¿Qué más cosas? Dices que la noche se volvió un campo de batalla. Un campo de batalla, de quitarnos la propaganda y que además están pasando cosas muy bonitas para que también la ciudadanía sepa, pues ya también, pues para qué la quitamos si más bien podemos poner una bonita etiqueta de corruptos, de cártel, los edificios azules, etcétera. Yo creo que aquí la creatividad también del movimiento y toda la ciudadanía que va a defender a la Ciudad de México, porque yo estoy segura que nadie queremos nuevamente esta visión comercializadora de la ciudad que teníamos con Miguel Ángel Mancera y que son lo mismo. En el debate también dijo, llevan 27 años. Eso es una falsedad. No, llevamos seis años que recuperamos esta ciudad de su corrupción. Además es increíble porque dicen, llevan 27 años y no van a poder, perdón, perdón. Hasta donde yo entiendo, Morena se funde en 2011. Ajá. Y luego Morena llega a la ciudad en 2018. Bueno, pero... En 2015. Dicen que lo de PRD... Pero sí puedes decir que, bueno, López Obrador, Marcelo Ebrard y tal... Sí, pero espérate. Sí, pero con Mancera sí no hay manera. Sí, pero tampoco puedo decir ni que Cuauhtémoc Cárdenas, ni que Rosario Robles, ni que Mancera, sea parte de ese mismo proyecto. Es decir, son fenómenos distintos. Son procesos totalmente distintos. Eso está clarísimo. Ah, bueno. Este señor candidato, que no podemos decir que se llama Santiago Taguada, acusando a López Obrador de ser él el culpable del cártel inmobiliario. Ah, sí, está fantástico. Ya ese es el colmo. Pero yo creo que lo que está ocurriendo ahí, y lo vimos en el debate, es que sí están siguiendo el consejo que dio a la Raki. Mientras más mentiras des, mejor te va. Y el consejo de Jorge Castañeda, que no se los dio a ellos, pero ellos lo... Sí, sí, sí. Y que no necesitan que se los den. O sea, ellos... Pero sí es increíble, porque entonces sí se está tolerando la mentira, y se está castigando la verdad. Pero... Y Morena ha sido muy lenta de contestar. ¿Y cómo creen que caiga eso en el voto chilango? Porque también cuando vemos estos análisis de las redes sociales, a pesar de que sí se nota que tienen mucho voto, que tienen mucha publicidad, muchos medios de comunicación, parece que la reacción a la campaña de Toa Boada es una reacción negativa, no es una campaña que te dé confianza, más bien es una campaña que te activa otro tipo de sentimientos que no necesariamente te van a hacer votar por ese grupo, ¿no? Sí, pero hay un sector que sí se traga eso. Sí, que está... Sí, más les encanta esas cosas. Sí, sí, sí. Pero son los menos en esta ciudad, espero. A mí lo que me da flojera es la gente que le encanta ver en estos debates los efectos. Como dicen, es que este candidato fue muy efectista con lo de las botellitas estas de agua y con sus gritos y con sus aspavientos y sus ataques. Estaba yo el otro día viendo un análisis de una chava que se llama Celeste Tosolini, argentina, y me llamó la atención que ella recupera que es muy evidente que están ayudando gente internacional que muy posiblemente también ayudó a Milley en su campaña. Así es. Que la manera como se expuso este candidato es muy similar a la manera como se le proyectó a Milley. ¿Ustedes tienen alguna información? Porque además son este tipo de candidatos y de personajes que como no tienen proyecto, como realmente lo que les mueve es el negocio, pues se basan lo que dicen en unas líneas de mercadotecnia política. Es marketing. Es marketing. En unas líneas de mercadotecnia política y no vienen de un diagnóstico y de un conocimiento de la ciudad. Y yo ahí creo que es en donde se van a topar con pared. Porque esta ciudad es muy compleja y esta ciudad es muy compleja para gobernar. Y aquí en esta ciudad se asientan intereses importantes que lo que buscan es una estabilidad que les dé mayores ingresos como los que han tenido en este sexenio. Hay que decirlo. Todos los capitales están bien y les ha ido bien en este sexenio. Conocen la ciudad, saben lo que necesitan y yo creo que no están dispuestos a vivir seis años de una ciudad en un campo de batalla. Si estamos viendo que lo que necesita esta ciudad es garantizar su futuro por el tema del agua derivado del cambio climático, si estamos viendo que lo que necesita esta ciudad es continuar por el camino del combate a la inseguridad para seguir teniendo las inversiones que hasta el momento estamos teniendo y los problemas de rezago de vivienda asequible y de movilidad que requieren inversiones millonarias, pues es mejor la coordinación que el conflicto, ¿no? En principio. En principio. Uno supondría que sí. Pues esto está color de hormiga. Así es. Pues estamos a un mes de las elecciones, todavía pueden pasar muchas cosas, faltan dos, no, un debate ya nada más. Falta un debate. Falta un debate, sí. Falta un debate y también es importante que veamos todos los debates de los alcaldes que actualmente están en los debates de los alcaldes y de los diputados locales, ¿no? Porque ahí también nos da una posibilidad de contrastar entre los compañeros del movimiento en las alcaldías. Porque es relevante por lo que estamos hablando, ¿no? Del cartel. La derecha está muy ilusionada porque dicen que en el 21 lograron rebatar la ciudad y que ahora lo harán totalmente. Pues yo creo que la ciudad aprende de sus errores, ¿no? Sandra Cuevas fue un súper error para la ciudad que justo estuvo en el corazón de la ciudad. Ella no opina lo mismo. Que ella misma se encargó de hacerse propaganda a sí misma de lo mal que lo hizo, ¿no? Y que aquí digan lo que digan, a nadie nos puede engañar. Si Sandra Cuevas fue alcaldesa de la Cuauhtémoc fue porque llegó por estos gobiernos simuladores sin proyecto del PRD, del PRI y del PAN. Entonces, veo muy poco probable esa tendencia. Ya en diferentes encuestas se ha visto que vamos a recuperar varias alcaldías. El fenómeno de Iztapalapa pensaban que se podía contener con Karen. No está pasando. Más bien la intención de voto en Iztapalapa está creciendo. Entonces, no veo esta posibilidad. Sin embargo, no hay que confiarnos. sabemos que estamos con intereses muy grandes en donde hay detrás de ellos mucho dinero. 7 mil millones de pesos no es cualquier cosa. Entonces, sabemos que tenemos que cerrar muy bien en estos últimos días de manera coordinada con mensajes muy claros y sobre todo evitando que se quiera ocultar la verdad debajo de la mesa porque partimos de que la verdad nos va a hacer libres. Y que se quiera censurar. Eso yo creo que es lo más importante. Sí, sí, sí. Es decir, esto es clave. Lo que es absolutamente inaceptable es que en estos tiempos un instituto electoral censure. Esté censurando porque eso es lo que está haciendo. Totalmente. Sí, o sea, impide a una candidata hablar con total libertad y a la ciudadanía de informarse. Exacto. Es el derecho a la información. Total. Lo que esconde eso. Es decir, lo que hay detrás de eso es increíble porque es un personaje que tiene acusaciones de comportamientos ilegítimos, censura y aspira a un cargo. Entonces, ¿qué podemos esperar de este personaje si llega al cargo? Y que además ve, o sea, ellos, el concepto, ¿no? Salen y la marcha para cuidar el INE, para cuidar el Poder Judicial, para cuidar el Instituto de Transparencia. Pero en los hechos, si nosotros hacemos una comparación entre la candidata y el candidato, ¿no? Para no hablar de preferencias de partido, pues la candidata tuvo 10 de calificación en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México mientras que Tahuada reprobó en todos los años y sacó cuatro. La candidata cumplió con todas las observaciones de la auditoría y el otro nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está quién cumple con las instituciones y quién no cumple con las instituciones y quién tiene esa intención de utilizar las instituciones de manera inadecuada como es esta resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México que nos obligan a cerrar más las filas y hacer un movimiento contundente en el próximo primeros días de junio. Muy bien. Pues ya nos vamos. En verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto hay que combatirlo con las tres Cs que tenemos en el programa. Compartir, comentar, coleccionar contra la última C que es la censura. ¿No? Así que... De acuerdo. Señoras y señores. Qué bonito. Cuídense mucho. Y verdad, nos vemos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Fue excelente. Muchas gracias. Ya lo sabe. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. No se lo pierda. Compártanlo. Bye. 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 Gracias por ver el video.